Si sus encías sangran, tal vez usted agarró la afeitadora en vez del cepillo, puede pasar. Hay que tener cuidado de la mañana. Qué bueno arrancar un monólogo hablando de sangre. Yo fui a donar sangre hace poco, esto está bueno. Donar sangre es un acto copado, muchos de acá habrán donado. Me llamó un amigo, mirá, van a pelar a un familiar, te copas a donar sangre. Yo dije que sí, y es raro el momento, ¿no? Te sacan una bolsa con casi medio litro de sangre del brazo. Pero mucho más raro es el cuestionario previo al que te someten. Una serie de preguntas larguísimas, difíciles de contestar, preguntas raras. Segunda o tercera pregunta del cuestionario, dice, ¿ha padecido brucelosis? Sí, no sé lo que es, corazón. No te puedo ayudar, perdóname. Después vienen preguntas largas que nadie puede contestar. Decía una, durante los últimos 12 meses, ¿ha estado en contacto con gente que puede haber visitado países donde se contrae el paludismo? Y yo qué sé, hermano. No puedo vivir así, es una pesadilla. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estuviste en Nigeria últimamente? Son preguntas raras. ¿Ha tenido relaciones sexuales de riesgo? Mirá, la puse en un balcón el año pasado. No sé si te sirve para la estadística.